¡Suscríbete al canal! Bueno, yo no lo veo tanto como que ha perdido su chispa. ¿Cómo no? Al principio yo lo veía como que ella se limitaba un poco, porque si sabemos, Yailin no tenía buen léxico y hablaba como muy, tú entiendes, ya luego de que ella se metió con Anuel, ella dejó de expresarse tanto y yo entendía que era como que a ella le daba vergüenza como hablar mal en el micrófono y que se burlaran de ella, como hacían meme cuando ella daba otras entrevistas antes de ella estar un poco tímida. Sí, eso yo lo entiendo, Carla, pero tú sabes que anteriormente Jessica le hizo una entrevista. Sin tabú, sí. Y ella fluyó, puso su huevo porque no vamos a decir que estamos hablando con una chica profesional, una chica súper estudiada, pero por lo menos se expresa, relaja con el público, relaja con la persona que le está haciendo la entrevista. El doctor Nastra también anteriormente le hacía entrevista a ella y ella fluía, pero en este momento ella no dice nada, hay que empujarla. Entonces por eso que yo digo que quizás ella ha perdido la chispa. ¿Tú crees que los comentarios negativos han llevado a Yailene a que se sienta insegura? Yo creo que sí, Maleni. Y la gente no sabe cuánto afecta un comentario negativo a las demás. O sea, si la gente tuviera un poquito, un poquito nada más así de empatía, a la hora de, atrás de un teclado, hacer un bendito comentario, el mundo fuera diferente, señores, no se pongan a comentar todas las estupideces que a ustedes les llega a la mente. Si ustedes ven una entrevista, un contenido de una persona que a ustedes no les gusta, simplemente siga de largo porque usted tiene que destruir a la otra persona con su comentario. ¿Tú crees que los comentarios negativos han llevado a Yailene en alguna vez de su vida a tener depresión? Yo creo que sí, claro, claro que sí. Eso le ha afectado mucho. ¿Tú sabes una cosa? Hay gente que te dice, ay, mira, no le das a casa, esos comentarios negativos, tú no tienes que vivir para la gente, bloquealo y ya. Señores, esto afecta. Afecta de una manera u otra. Yo he tenido que aprender a vivir con eso, Carla. Lamentablemente, yo le doy para adelante. Cuando veo un comentario negativo, yo agarro y bloqueo. Pero llega un momento que tú te saturas. Entonces, lamentablemente, Yailene es una persona que no tiene la preparación, quizás la capacidad para ignorar todo lo que ven las redes sociales. Y yo sé que ella le da mucha mente, Carla, a esos comentarios negativos. ¿Te ha afectado a ti como mujer algún comentario negativo? Es que yo soy un tipo de persona que a mí no me importa lo que les demás digan. O sea, un comentario de una gente, un día, Carla, que tú, de esos días gris que tenemos nosotras. Con el único comentario. Con lo único, es que a mí no me comentan así, porque el que me conoce sabe, a menos que no se dé una página falsa. Ajá. Pero con el único. ¿Has hecho página falsa, Carla, para acabarte? Oye, a cada rato. Y para inventarse vaina y lo comentan. Y yo me quedo como, porque yo siempre sé de quién es el comentario. No sé si tú sabes, que aunque sea de una página falsa, te comentan algo y por lo que te están poniendo, tú sabes quién es. Tú sabes que a mí, a mí, tengo esa suerte. ¿Por qué suerte? Porque la gente que se dedica a hacer una página falsa para escribirte, está invirtiendo tiempo en ti. Y solamente se invierte tiempo en cosas importantes. Eso me sube el ego muchísimo. Por eso vuelvo y te digo, a mí no me importa un comentario de alguien. A mí me encanta que hagan esas páginas falsas. Con el único comentario que yo quizás me pueda sentir insegura, es con comentarios de gente malintencionada que le hablan a uno del físico. No sé si, bueno, tú sabes que yo soy una persona, siempre he sido de contextura delgada. Sí. Y yo tengo momentos en los que yo tengo 150 libras, pero tengo momentos en los que yo tengo 110. Y como yo soy una mujer alta, me veo súper delgada. Y sí, ha visto personas que hacen comentarios de mi físico, que me hacen sentir un poco insegura, pero solo eso del físico. ¿Cuál es el peor rumor que se ha dicho de Yailin? ¿Cuál tú crees que sea? Hay muchísimos. Es que siempre los rumores de Yailin, uno es peor que el otro. Pero tú sabes que la atacan mucho. Yo creo que el peor rumor es decir que Yailin, o lo peor que se ha dicho es que Yailin es bruta. Porque tú totalmente cerrarle a una persona, tú eres bruta, tú eres bruta, tú eres bruta. Eso le afecta. Sí. En su cabeza. Entonces, ok, ella es bruta, porque en algunas cosas desconoce del tema, pero para estar donde ella está, hay que tener inteligencia. Exacto. No todo el mundo aguanta esa presión que esa niña aguanta. Yo sé que si hay otra mujer con la mente más corta, incluso hasta se hubiese suicidado. Sí, eso es cierto. Por la presión que tiene esa muchacha encima. Si Yailin dice A, está mal. Pero si dice B, está peor. Entonces, ella no sabe ya en esta altura qué decir o qué hacer realmente. ¿Qué tú opinas? Eso también influye mucho más, Leni, porque quizás, por ejemplo, la gente dice, oh, Yailin no se defiende, Yailin no dice ni esto de cis, ni esto de verdadero, pero como usted quiere que ella se tome de su tiempo para coger un teléfono, para desmentir, para que venga. ¿Es importante desmentir un rumor? A veces sí. Claro que sí. Todo depende de quién comenzar el rumor, cuál sea la intención. Yo he tocado. Hay muchísimo. ¿Y qué tú le dices? Yo, a la fuente de donde salió el rumor, voy y lo termino, porque por ahí es que se comienza. ¿Tú sabes que yo no desmiento ningún rumor? Ay, pues a mí me gusta. No, yo no me tomo el tiempo de que, ah, por ejemplo, en tres meses, ponme aquí, ponme aquí producción, en tres meses, Marlene Peralta ha tenido más de cinco hombres. Y yo te digo orgullosamente, mira, no son cinco, son doce, porque los hechos hablan por sí solos. Pero ¿y a usted qué le importa cuánto más? No, porque parece que lo mío tiene un contador. Hay gente, mira, Carla, es difícil, es difícil, pero hay que aprender la realidad con esto. Y más tú ahora que estás perteneciendo a los medios. Vuelvo y te digo, a mí los comentarios no me afectan. De hecho, yo cada vez que sale un contenido voy a YouTube a leer los comentarios, Y todavía no es que te acabe lo que tú piensas. ¿Sabes qué lo piensa, Carla? Yo le he respondido a varias personas, pero es cuando hacen comentarios sin saber de mi vida. Por ejemplo, hubo una que dijo que yo le tenía envidia a Yailin, que por eso yo hablaba de Yailin así. ¿Qué envidia le voy a tener yo a Yailin si dentro de mis comodidades yo vivo muy bien, tengo mi marido, tengo mi casa, no paso trabajo, entonces qué envidia yo le voy a tener a ella. En ese comentario yo le puse a la persona, ¿y en qué me afecta a mí o por qué yo le tendría envidia a Yailin? Entrando al tema de Yailin, ¿por qué crees tú que Yailin se ha encerrado tanto? Por lo mismo, por los ataques, por todo el tiempo la gente encerrarse en atacarla. O sea, yo entro a los posts de Yailin antes y era algo horrible. Al principio, cuando lo de Anuel, la gente la atacó muchísimo. Yo siento como que deberían considerarlo un poquito más. La gente debería tener empatía. Y miren, le digo algo, yo era una persona, la persona más poco empática. Sí. Sí, yo era la persona más poco empática. Y le doy gracias a Dios que encontré una persona en el camino de la vida que me enseñó a tener empatía por los demás. Que me enseñó que por un momento uno debe pararse y pensar en cómo se va a sentir el otro antes de uno hablar. Yo siento que Yailin es un tipo de persona que sí le afectan los comentarios negativos. ¡Claro! Y esto no le permite avanzar. Porque no es fácil tú todos los días entrar a tus redes y ser atacada. Llega un momento que tu cerebro, tu subconsciente, solamente ve cosas negativas que ya tú te las crees. Hay que ser muy inteligente, tener mucha fuerza de voluntad, señores. Se lo digo a ustedes de consejo, mujeres. Cuando hay un comentario negativo, no pierdan su tiempo. No inviertan tiempo en lo que no vale la pena, en lo que no tiene precio. Toda aquella persona que dice algo mal de ti, úsalo para empoderarte. Úsalo para invertir tu tiempo en cosas buenas. Para toda esa gente chismosa que está hablando mal de ti con tus acciones, entonces tú le des la respuesta correcta. ¿Qué tanto control tú tienes para ignorar un rumor? Porque sé que tener control, suena a lo loco. Vuelvo y te digo, todo depende de donde venga. Si el rumor viene de una persona que no me conoce, que no es mi amiga, que simplemente porque hay personas que dicen, yo conozco a fulana, fulana esto, fulana. Hermana, usted compartió conmigo, usted estuvo conmigo, usted me conoce a través de una persona, usted no es amiga mía. Ahora, si es de una persona que es mía, o que fue de mi intimidad, yo sí lo freno. Y tenemos problemas seguritos. ¿Por qué? Porque ya esa persona estuvo en mi vida. No tiene por qué hacer ese tipo de comentario o el rumor, ¿entiendes? Y ahí, pero si es de un desconocido, ¿qué me importa a mí? Mi mamá, mi mamá, que fue la que me parió, siempre me ha dicho, mi hija, que no te importa lo que los demás piensen. Que nada más te importe lo que piense yo. Entonces, a mí nada más me importa lo que piensa mi papá, mi mamá y mi marido. Ya es lo que piensa el resto, el problema de ellos. Ay, pero eso está muy bueno, es un buen mensaje. Claro que sí. Es un buen mensaje, viva para usted. Deje de vivir para la gente. Haga lo que usted considere que es mejor. Viva su vida, porque nadie va a morir su muerte, ¿ok? Ay, me encanta. Claro, claro. Soy Ana, somos Debate de Mujeres. Recuerda suscribirte. Luis Show. Bye. 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 Bye.